Familia, ya estamos aquí en Sobre la Mesa y este tema está por demás polémico y ya empezaron aquí en la mesa, ya empezaron. Miren, ayer publicamos en nuestra comunidad de YouTube de Imagen Televisión la pregunta de ¿los amantes pueden pedir pensión? ¿Y qué creen? Ya tenemos resultados, ahí lo están viendo. El 27% dice que sí pueden, 27%, el 58% dice que no y el 15% dicen están locos, locos. Por favor, sigan participando con nosotros en nuestras redes sociales. Mientras tanto, ese es justamente el tema. A Yona le está dando algo que pondremos a debate esta mañana. Desde ayer que leí el tema, o sea, casi me da algo. Sí, le está dando algo. Heidi González, abogada, por favor. Tú nos tienes las respuestas y ahora sí. Lamentablemente vengo a darles la mala noticia que sí. Vamos a ponerle, ¿una persona que ha vivido con alguien sin estar casado tiene derecho a solicitar una pensión alimenticia? Sí. Ah, bueno, pero ahí estás hablando de concubinato. No es amante. Pero ahí vamos a diferenciar las dos cosas, que finalmente cae en la misma, ¿no? El concubinato es aquella persona que vive de manera libre, lo que llamábamos antes unión libre, yo lo voy a vivir. De unión libre con Jan y decido vivir con él. Después de dos años de haber vivido de constante y permanentemente con él, adquiero los derechos del matrimonio. Dos años. Es decir, a dos años y a dos años. Hoy, más de dos años, ¿de acuerdo? Entonces, yo adquiero derechos del matrimonio, efectos, derechos y obligaciones. ¿A qué me refiero? Desde derechos patrimoniales, derecho a una pensión. Por supuesto, si hay hijos, implica también este derecho de mantener a este niño. Muy bien. ¿Qué pasa con las amantes? Las amantes finalmente son una casa chica, que conocemos todos como la casa chica, que el señor o la señora, porque tomemos en cuenta que aquí es igualdad de género, ¿eh? Puede ser una mujer o una mujer. Sí, las, los o les. Las, los o les, para que no vayan a decir que no soy inclusiva. Les, los, las. Aquí, el que mantiene una relación sabiendo que él es casado, Jan está casado con Joana, evidentemente, yo tengo la conciencia de que ellos están casados. O no, ¿eh? Muy distinto. O no, o no, o engañada. Muy distinto a una concubina, digamos, porque vivir en concubina. La saca de trabajar, la lleva a una casa, le pone un departamento y automáticamente depende. No, dejo pasar. Joana, Joana va a explotar, Joana va a explotar. Y ojo, eh, la Suprema Corte de Justicia se, 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 se pronunció el 2 de septiembre del 2020. Y dijo que las amantes tienen el mismo derecho de reclamar una pensión alimenticia siempre y cuando se demuestren dos cosas. ¿Qué? Primera, hay que levantar la constancia del concubinato. ¿Cómo se demuestra esto? Pues vas ante un juez y le dices, oye, yo llevo viviendo con Jan 10 años, yo sé que él es casado, pero aquí están mis testigos, aquí está la forma en el departamento en donde él vivo, que además él me lo paga. Y entonces te acreditas con esta constancia. Pero estamos de acuerdo que, o por lo menos de lo que yo me imagino, ¿no? Es muy difícil demostrar un concubinato con la amante. Es una semana, una semana, una semana. No es tan difícil. ¿De fijo tantos años? No es difícil, porque imagínate, y esto es caso de la vida real, ¿eh? No lo estoy contando ni inventando. Llega el periodo vacacional, julio y agosto, y todos los hombres, mujeres y les que me están oyendo, los que... Ah, pues la mujer está en Chicago, en el departamento de allá. Claro, en la playita. ¿Qué crees? Yo me voy con ella la semanita que mi esposa está. Y cuando ya me toque ir, pues ya me voy para allá, ¿no? Pero entonces tú estás hablando de no solo dos años. Y es constante y permanente durante dos años. No, no, no. Si él entra y sale y viene. ¿Cómo va a ser permanente con la amante si entra y sale? Pero viene y se queda una semana y una costa. Y paga una casa. Y paga una casa. Y paga un departamento. Yo te entiendo a ti perfectamente de dónde es tu enojo. Porque hasta ahora te decía al aire, pues que imagínate el dinero de mi hija que se lo quede otra mujer. Pero qué tal que la mujer no sabe que tu marido es casado. Y hay miles que se crean unas historias. Y también siento que entre mujeres, o sea, si no lo sabes, porque evidentemente también debe... O sea, apoyo. Es que se me hace muy difícil esta mujer que no sepan que está casado. Pero es que ¿por qué siempre la mujer y el hombre por qué miente? No, y un hombre también. Perdón, estamos hablando... Hombre o mujer se me hace muy difícil que no sepan que su pareja está casado o con otra persona. Estamos hablando de términos legales y la ley tiene que ampliar a cualquier situación. Te voy a poner otro ejemplo. Eres entrenador de gimnasio, llega una chapa muy buena. Súper común. Ahí como que ligan un poquito y te dicen, oye, yo quiero que me entrenes en particular. Empiezas a tener una relación con ella. Ella te dice, oye, yo soy empresaria, viajo mucho, yo te mantengo y tú... Vente conmigo de viaje para que me entrenes. Y es muy real, ¿eh? Y de repente yo voy tres veces al departamento que yo te pago tal porque, oye, yo te amo y sabes qué, te pago con esta propiedad. Y de repente resulta que la señora es una ejecutiva exitosísima, casada y con hijos. Se me hace muy difícil. Sí, es muy difícil. Pero si te pones del otro lado, que creo que es importante, pero lo que es bien importante es que dejemos a un lado la relación sentimental. El juicio. Finalmente, si llevas con una persona 10 años que tú sabías o no sabías, lo que quieras, que él era casado o no casada o ella era casada o no, y esta permanencia es de que te mantenga, esté constantemente contigo y todo, pues evidentemente el día que decide, porque se le dio la gana, en 10 años te voto, te saco del departamento y ahora ¿qué haces? Cuando estos 10 años has dependido económicamente de él, entonces esta es la parte que la ley tiene que atender. Bueno, tal vez hablo desde un lugar en donde no dependo económicamente de ninguna persona. Así es, pero suponte que fuera, y no por despreciar, ojo, no quiero decirlo con un modo despectivo. Oye, ¿y dónde esta mujer dejó de trabajar? Una secretaria o una empleada estaba en el archivo, o él estaba en el archivo, o él era el que servía el café, o sea, no quiero poner un modo despectivo. Aquí lo importante es lo que dice, que la Suprema Corte ya se pronunció, que esto ya es un hecho, esto es una ley. Y dice, tienen derecho a tanto acciones patrimoniales, alimentarias y todo, o sea, sí te puede demandar. Le dan los mejores años de tu vida, dejaste de trabajar, te dedicas a cuando él quiera, y después de eso él ya regresa con la mujer. Y he tenido casos que llegan, se entera la familia, y no es él el que hace el escándalo, es la familia, quien va y la saca del departamento, la bajan de zorra. Maldita estúpida, bla, bla, bla. Oye, como puedes ver, este tema levanta mucha polémica, muchas pasiones, me puse los lentes porque quiero leer comentarios que ustedes en Casita nos han mandado. Aquí Sergio hoy dice, que yo sepa, el adulterio es un delito en México. La adulterio ya no existe. ¿Cómo alguien que comete un delito puede pedir pensión? ¿Es común o vamos hacia un país donde vale todo? Bueno, y no lo saben. Qué fuerte. Es que, a principio de cuentas, aclaro ahí a Sergio, el adulterio ya no está penado, ya no es considerado un delito. Solo bigamia. Porque, no, ni adulterio ni bigamia. Nada más, en la vía civil puedes demostrar que una persona mantiene otra relación con otra. Una pregunta. Pero ya no como delito. La amante, digamos, o el amante, o le amante, como quieran llamarle, ¿tiene más derechos sobre los hijos? No. Ah. No, 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 no. Esa es igualdad. Con eso me quedo. Pero es un hijo. Si tienen hijos, cuentan igual. Si tienes igualdad de circunstancias. Exactamente. Y de hecho, si la amante tiene un hijo por tu esposo. Ya no puede. No, bueno. Y esos hijos tienen los mismos derechos que los otros hijos. Ah, bueno, es que con los hijos no me metería, porque ellos no tienen la culpa. Una mujer que consiente, o un hombre, o un lo que quieran, se mete conscientemente a una relación, no se me hace que tenga, la ley lo dice, lo moral que me dice a mí, es que no debería tener derechos. Porque muchas, muchas conscientemente se meten a las familias porque saben que pueden tener lo mejor de eso. Pero volvemos a lo mismo, también ellos abren la puerta. O sea, aquí no es nada más de que toco y no me abren. Vamos con el legal. Vamos con el legal. Y quiero terminar de leer un comentario. Luna Llena 8140 que dice, si hay hijos pequeños reconocidos legalmente por el padre, me parece que sí pueden pedir pensión para los hijos. Totalmente de acuerdo, los hijos es otro boleto. Así es. Pero bueno, necesitamos dos, tres, cuatro, cinco meses de esto. La concubina. Y seguiremos platicando porque esto pica y se extiende. Muchísimas gracias. El más culpable es el que tiene compromiso. Gracias, familia. Tranquila, Johanna. ¡Cálmate, Johanna! ¡Cálmate, Johanna, por favor! ¡Más culpable!